Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por las personas con atracción al mismo sexo. Padre celestial, nos encontramos en el temor de tu gloria y tu belleza. Dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Oramos por aquellos que sufren de atracción hacia el mismo sexo. Sana las heridas de su pasado y ayúdalas a confiar en tu plan perfecto para los hombres y mujeres. Protégelos de aquellos que los puedan llevar al pecado y lleva a sus vidas amigos que les puedan crecer en virtud y en verdadera libertad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 aquellos que conocemos las riquezas de la cruz en la tierra, podamos obtener las recompensas del cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A lectura del libro del Apocalipsis. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero a mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río. Creció un árbol de la vida. Da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estará en el trono de Dios y del Cordero, y sus servidores le prestarán servicio, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Añadió el ángel. Estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para que mostrase a sus servidores lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso quien tiene presente el mensaje profético contenido en este libro. Así dice el Señor. Maranata, ven, Señor Jesús. Maranana, maranana, ven, Señor Jesús. Vengan, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranata, ven, Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, soberano, soberano sobre todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Maranata, ven, Señor Jesús. La tierra firme que modelaron sus manos. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor. Maranana, ven, Señor Jesús. Bendiciones al Señor, el Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranata, ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. El Señor permaneció a mi lado y me concedió la gracia para predicar su palabra. Alleluia, 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 Alleluia. Dominus Vobiscum. Etcum Spiritum Tumum. Lectio Sancti Evangelii Secundum Mateum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recen, cuando recen, no usen muchas palabras como los pagados, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes recen así. Padre nuestro, Padre nuestro del cielo santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, Pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Verbum Domini. ¡Gracias! 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 Al caminar con el Señor en esta vida cristiana, vemos muchas cosas hermosas, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la iglesia. Sin embargo, tenemos que sufrir mucho. Muchos de estos sufrimientos son en la forma de tentaciones, tensiones, inconveniencias, enfermedades y lesiones. Y aceptar estas tribulaciones puede ser muy difícil, en especial entender por qué tengo yo que sufrir tales adversidades. ¿Qué está haciendo Dios? El día de hoy, celebramos la fiesta o memoria de San Leonardo de Puerto Mauricio, mi santo patrón. Es un gran santo franciscano, verdadero hijo de San Francisco de Asís. San Leonardo tiene una respuesta para nosotros. La respuesta no significa quitar los sufrimientos, sino que significa mostrarnos cómo lidiar con los sufrimientos y adversidades de esta vida presente. San Leonardo vivió a finales de los 1700s hasta mediados de los 1800s. Nació con el nombre Paulo de Roma Casanova. Más adelante, cuando fue un joven adulto, encontró al Señor, tuvo buenos amigos que le ayudaron, terminó yendo a una escuela jesuita y más adelante descubrió a San Francisco. Se hizo franciscano y recibió el nombre Leonardo y aceptó la vida de los pobres de Asís. Quería ser igual que San Francisco. Quería seguir a Jesús igual que San Francisco. Más adelante, estudiaría para el sacerdocio, pero se enfermó mucho. Se encontraba muy enfermo. Tenía algún tipo de enfermedad intestinal. Fue una cirugía. Se reembalizó como unos cuatro años. Más adelante, se ordenó como sacerdote. Él quería predicar en el oriente, en la China, y proclamar a Jesucristo, a pesar que había gran persecución ahí. Quería ser mártir en su propia devoción personal a través de sus sufrimientos. Descubrió cómo lidiar con los sufrimientos del momento presente. Pero en la China, tenía fuerza para el reteneo de ser mártir por Jesús. ¿Y qué alimentaba esto? Y este gran amor por Cristo crucificado lo abrumó. Y la pasión de Jesús. De manera que no era posible ir a China, pero pasó el resto de su vida predicándole y enseñando. la devoción del camino de la cruz, las estaciones y la importancia en nuestras vidas. Y realizar estas diferentes estaciones y ser las propias. San Leonardo se dio cuenta que en el camino de la cruz tenemos podemos ver todos los problemas que encontramos en la vida. Y Jesús, hijo del hombre, se hizo hombre por amor a nosotros y se hizo víctima de los males y sufrimientos de este mundo. Y los acepta. Y nos muestra cómo amar a través de ellos. Jesús es un gran ejemplo de cómo mantener la mirada fija en el Padre. Depender de la voluntad de Dios y el amor a Dios y amor al prójimo al mismo tiempo que lo sufre. El fruto de todo esto es más amor. Y eso es lo que San Leonardo predicó. Y eso es lo que predicó San Leonardo, es lo que vivió y es lo que nos dice el día de hoy. Este mundo es un lugar difícil en el cual vivir. Hay mucho caos allá afuera. Pero Jesús, Jesús nos ama en el camino de la cruz. Como Él dice la noche del Jueves Santo a los discípulos, no los voy a sacar del mundo, los dejo en el mundo. si el mundo los odia, me odió a mí primero. Si los rechaza, ustedes me rechazó a mí primero, pero luego dice, pero ánimo, pues yo he vencido al mundo. Y los discípulos de Jesucristo miraron a su vida y sus sufrimientos. Así es como vencemos al mundo, pues en su vida y en sus sufrimientos y en el camino de la cruz. Es ahí donde vemos a nuestro Salvador obrar y actuar con amor pleno. Toda fuerza demónica está tratando de evitar que Él nos salve en la cruz, que derrame su sangre en la cruz, que su sangre y agua salga ante su costado herido para que tengamos la gracia. El diablo sabe el poder de eso. ¿Sabe lo que el profeta dijo de Él en el libro de Isaías? Por sus llagas somos sanados. Satanás trató de destruirlo en el camino hacia la cruz. En la prédica de San Leonardo, Él recalca estas verdades. Él nos dice que sí, vamos a atravesar estas cosas, adversidades muy severas. Y aquí tenemos al acusador de los hermanos, el diablo, que viene a avivar nuestras emociones y tratar de desanimarnos de que nos enojemos contra Dios. San Leonardo lo identifica. Él dice, este es el diablo. Por eso es que San Leonardo nos anima a que recemos el camino de la cruz porque ahí el diablo y sus fuerzas conocen el poder de esta devoción y temen esa devoción por el amor de Jesús que proviene de esta devoción. Vieron sus sufrimientos, los demonios, alimentaban las mentes de aquellos que torturaban y se burlaban de Jesús. Pero al final perdieron porque Jesús nos muestra el triunfo de la cruz a través del amor que nos está dando. Jesús vuelve a resucitar. No puede ser detenido y San Leonardo nos dice esto. Al mirar el camino de la cruz uno se vuelve imparable ante el demonio porque él sabe que no puede vencer. Sabe que no puede derrotar ese tipo de amor. De manera que podemos recibir gracias enormes en nuestra propia caminata personal con Dios al vivir en este mundo, al mirar el camino de la cruz. Esa es la instrucción nuevamente de Jesús que nos muestra cómo vivir en el mundo. Queridos hermanos, San Leonardo, ruega por nosotros el día de hoy. El ruega para que cuidemos a Jesús en todas las cosas. Pueden ser sufrimientos, dificultades, enfermedades. Vuelvan a mirar a Jesús de que tengan tentaciones graves. Miren a Jesús en el camino a la cruz. Miren a él, mírenlo a él en el Calvario, en la cruz, donde su carne ha sido arrancada, donde está sangrando, donde está sufriendo un dolor terrible. Y lo único que nos muestra es misericordia. Estas meditaciones nos transformarán. Y cuando hagamos esto, como Jesús dice, realmente estamos cargando la cruz. Esto hace posible soportar la cruz porque Jesús la cargó. Esto nos hace verdaderos discípulos de Jesús. Podemos mirarlo porque él ya lo ha logrado. Él nos da las instrucciones. Él nos muestra el camino, el camino, la verdad de la vida. Jesucristo carga la cruz el día de hoy. Queridos hermanos, sé que es difícil aceptar las cruces en sus vidas. Cuando aceptamos la cruz, estamos aceptando a Jesucristo, nuestro Señor. Y más importante, aún, Él nos acepta a nosotros por amor. Así que tenemos dolor sin Jesús. Esto nos causa desánimo, desesperanza, dolor. Pero cuando estamos con Jesús y lo seguimos a través de nuestro dolor, eso nos lleva al amor y a la victoria. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Ofascamos nuestras peticiones al Señor que nos ve desde las alturas y conoce todas nuestras necesidades, pues da la paz a aquellos que confían en Él. Que la iglesia siga por donde Cristo nos guía y encuentre toda su esperanza en su gloria en el cielo. Roguemos al Señor que nuestro Santo Padre de fruto que perdure en la labor de evangelización. Roguemos al Señor. por todos los aquí presentes, por aquellos que han pedido nuestras oraciones, que el Señor aumente nuestra confianza en su amor y cuidado providencial. Roguemos al Señor por las parejas de esposos que aumenten el amor mutuo y reflejen ese amor en su vida familiar y servicio al prójimo. Roguemos al Señor que aquellos que han muerto, que Jesús quien entregó su vida por el rebaño y les guíe a la casa del Padre. Roguemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno cuyo amor sobrepasa todo lo que pedimos o merecemos, abre para nosotros los tesoros de tu misericordia. Perdona todo lo que pesa sobre nuestras conciencias y concédenos más incluso de lo que nos atrevemos a pedir. te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el misterio de la fe. A la vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Leonardo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Stephen, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command, informed by divine teaching, Pienes a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. La paz del Señor es el reino. La paz del Señor es el reino. La paz del Señor es el reino. ¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La paz del Señor es el reino. La paz del Señor es el reino. La paz del Señor es el reino. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. 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 Let us pray. Oremos. Padre, nuestra paz y consuelo, estamos reunidos como tu familia para alabar tu nombre y honrar a San Leonardo. Permite que este sacramento que hemos recibido sea signo y promesa de nuestra salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved, and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him who you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary and Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.